Música Muy buenas a todos, ya estamos aquí con un nuevo vídeo. En el día de hoy continuamos con el trabajo de realizar la mesa para nuestro acuario nuevo. Os voy a explicar un poquito paso a paso el cómo realizar este trabajo para evitar diferentes errores. Mi idea va a ser primero medir el acuario que tenemos y después con unas medidas que hay más o menos estándar poder hacer nuestro mueble sin complicaciones. Lo primero que vamos a medir es esto, va a ser el largo, que como podéis ver son unos 80 cm de largo. Es justo 80 cm, así que todos estos datos los vamos a ir dibujando y anotando en la libreta que estáis viendo para después más tarde hacernos un pequeño dibujo de lo que queremos y poder realizar nuestro proyecto. Simplemente tendréis que dibujar un poquito la forma de vuestro acuario e iremos apuntando en centímetros las medidas de nuestro acuario para posteriormente, como ya he dicho antes, realizar nuestro proyecto. Como podéis ver son 80 cm de ancho. Ahora vamos a ver el alto y me diréis, ¿y el alto para qué hace falta en un mueble? Pues como podéis ver tiene 40 cm de alto, con lo cual yo ya sé que necesito 80 cm de alto de mueble. ¿Y por qué sé que son 80 cm de alto el mueble? Pues bien, la medida estándar de las personas para poder manipular bien un acuario es un metro veinte, más o menos. Entonces, si cogemos los 40 cm de alto que tiene nuestro acuario, lo voy a poner aquí aparte para que lo veáis bien. Vamos a poner los 120 cm que os digo para manipular bien un acuario, menos 40 cm que tiene nuestro acuario, nos da un total de 80 cm. Con esto lo que vamos a conseguir es una altura ideal para poder manipular nuestro acuario a la hora de limpiarlo, etc. Y también lo que vamos a conseguir si tenemos aquí 80 cm es que necesitaremos unas tablas iguales para realizar el acuario. ¿Cómo que iguales? Sí, iguales, porque aquí tenemos 40 cm y en este otro lado también tendremos 40 cm. Pero si dejamos en el centro 10 cm de margen a cada lado, vamos a tener igual a nuestra base, que nuestra base, el fondo, ese fondo, son 30 cm. Para poder coger ideas, lo que podéis hacer es ir a una tienda de acuarios o ir a la casa de un amigo que tenga acuarios y podéis ver que casi todos tienen una puerta a cada lado y una parte central con baldas o bien para la comida o para utensilios del acuario. Con lo cual, lo que tendréis que hacer es coger primero las ideas y tenerlas bien claras para después poder desarrollar el proyecto. Yo me refería a lo de las tablas iguales porque así vais a un sitio donde corten madera, compráis madera y cortáis, por ejemplo, 6 piezas de madera y simplemente tendréis que poner la base para el acuario, los laterales, las dos puertas y la base inferior, donde van a ir las patas para soportar todo el peso, van a ser de la misma medida las tablas y habrá menos confusiones. Bueno, pues vamos a explicar lo de las tres tablas iguales, que en realidad van a ser seis. Esto mide 80 cm, de fondo mide 30 cm, con lo cual necesitamos una tabla justo aquí debajo de 80 x 30 cm para la sujeción de nuestro acuario. Pues bien, da la casualidad de que si ponemos en los laterales, tanto aquí como en este otro lado, dos tablas de la misma dimensión y otra en la base, podemos poner las puertas también del mismo tamaño y el resultado es que con tablas iguales podemos hacer un mueble y va a quedar muy bonito. En total van a ser, para que os hagáis una idea, seis tablas del mismo tamaño, de 80 cm x 30 cm, que irían más o menos hasta ahí para colocar las puertas. Como hemos dejado 10 cm de margen justo en el centro, que eso lo vamos a aprovechar 10 cm a cada lado de la puerta, nos implica una franja así de unos 20 cm, en la cual colocaremos nuestras baldas para poder guardar nuestra comida o utensilios del acuario. O otros enseres. La verdad que va a quedar muy bonito, con tres baldas que vamos a poner. Lo más importante recordad que siempre es la base, en función a la base podéis calcular un mueble muy chulo y muy fácil de montar. Ya veremos después cómo se monta y cómo se hace todo. Y recordad, muy importante también la altura de nuestro acuario, para poder trabajar cómodamente y no estar subidos en una silla o demasiado agachados a la hora del mantenimiento de este. Así que nada, ahora os enseñaré también la madera, vamos a poner por aquí también las baldas. Estoy muy emocionado con este proyecto, me está llevando mucho tiempo el calcular todo para hacerlo de una forma lo más sencilla posible, pero espero que os guste. Aquí van a ir las puertas, como ya os he dicho, después pondremos unas baldas y lo que tenéis que tener mucho cuidado con los cantos, eso en el sitio donde os cortan las tablas, perdonad, ahí os van a cantear las zonas visibles para evitar que quede la madera vista y que quede fea. El cantear simplemente es poner una lámina muy finita de embellecedor para evitar ver los cortes de la madera. Va a quedar muy bonito, también tenemos que tener en cuenta las puertas, el hacerlas un pelín más pequeñas que el resto de la madera, para poder abrir y que no se quede apoyado el acuario sobre las puertas. Pero esto ya nos lo da el grosor que tiene la madera de 1,6 milímetros, ya nos permite el que sea un pelín más grande el acuario que las puertas, con lo cual no os preocupéis por las medidas, que si cogéis las medidas de la base, todo vaya ahí genial. Así que nada, os voy a enseñar un poquito la madera que he cogido, que era una sorpresa, yo ya tengo las maderas listas. Entonces, vamos a empezar el proyecto en breves. Me tenéis que dar tiempo porque estoy montando muchos más proyectos y aquí tenéis la madera. No sé qué os parece, os podéis fijar los cantos. Os voy a enseñar también un lado que no está canteado, como estos que podéis ver aquí sí que están canteados, para que no se vean los cortes de la madera. Pero hay otros lados que no lo están. Esta madera a mí me ha parecido súper bonita, la verdad es que va a pegar muy bien con todo, ya que el otro acuario también tenía una madera negra, me he decidido también por una madera negra. Pero si vuestra casa es blanca, pues ponerlo blanco. Ahí podéis ver los bordes que no están canteados, que son estos de por aquí. Como podéis ver, ya tengo todas las tablas, y las que están canteadas sería una para la zona de justo debajo del acuario, que podría ser esa, y otra para la base. Así que como podéis ver, yo ya tengo todo el material preparado. La pieza de unión va a ser simplemente la barrita esta que veis aquí de madera. Ahí irá una columna con tres piezas de madera, que tendremos nuestras tres baldas, y va a quedar súper chulo. Así que espero que sigáis este proyecto, ya que yo le llevo con gran ilusión, por lo cual me gustaría que todos sigáis este proyecto, le valoreis, y me deis ideas para finalizarle. Y ahora os voy a enseñar las piezas con las que vamos a unir estas diferentes partes de madera, que será con esto que en España se llaman toritos. Es una barra de madera, la que iremos cortando en trocitos, para introducir dentro de la otra madera. ¿Qué hay que hacer? Pues se taladra esta madera con una profundidad de unos cuantos centímetros, un par de centímetros o tres centímetros, en diferentes sitios, y después cortamos estos toritos, les echamos un poquito de cola, y se introducen en ambos lados para que quede bien fijado. Esa sujeción así de simple, sin tornillos, y sin nada que sobresalga, para evitar el afeamiento estético, o que podamos romper el acuario al apoyarlo sobre un tornillo mal insertado, u otro tipo. Ahora os dejamos con unas imágenes que espero que os gusten. Bueno, pues como podéis ver, la gamba sigue viva, que muchos suscriptores me habéis preguntado que qué tal estaba la gamba, que si se había muerto, o si seguía viva, o si había crecido, pues ahí la podéis ver, está súper grande, ya medirá entre 9 y 10 centímetros, no sé cuál es el tamaño más grande del que pueda alcanzar, creo que, si no recuerdo mal, entre 9 y 10 centímetros, así que ya es adulta, está genial, va picoteando de todos los lados del acuario, ya no está tan tímida, así que es verdad que cuando cambia el exoesqueleto, pues sí que está algo más tímida, pero por lo general se mueve mucho por el acuario, y yo creía que los peces le iban a intimidar un poquito más, pero todo lo contrario, ella se defiende y va para adelante por el acuario. Así que muy bien todo. Bueno, pues aquí tenemos otra toma de la gamba tailandesa, que está preciosa de colores, como podéis ver, ahí está enfocando, a ver si podemos hacer un poquito más de zoom para verla, bueno, lo vamos a dejar así, que si no, está justo en una posición un poquito inestable para la cámara, pero bueno, como podéis ver, está en el bosque de Ambulia, está perfectamente, y ahí se queda filtrando casi todo el día, en búsqueda de comida. La verdad que da mucha alegría al acuario, y es una de las cosas que llama más la atención. Está enorme, lo podéis ver, y la verdad que fue una muy buena compra, estoy muy contento, y espero añadir más en próximos meses. Ahora mismo no tengo mucho tiempo, pero sí que quiero añadir unas cuantas gambas, y algún gobi arcoiris más, para evitar que estén solos, ya que os recomiendo que nunca insertéis una especie sola en un acuario, aunque yo tenga dos especies solas, pero por lo general siempre es mejor tenerlas en grupo, ya que vivirán mucho mejor. Como siempre, recuerda suscribirte si aún no lo estás, también daros las gracias por el gran apoyo en visualizaciones, me gusta, y comentarios que estoy recibiendo por parte de todos vosotros, es un placer, y como siempre también, nos vemos pronto. Hasta el próximo videotutorial. Gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias.